Oye que lo que es, esto es de parte de versión callejera, esto es un video que lo hicimos, huelga contra los soniditas, ¿me entiendes? Contra ustedes, balsa de chupate articulo, toditos. O sea, los soniditas son un trozo de mamagüevo, todos ellos, sin a su madre. Científicamente, mamá Olga nos reproductor masculino con sida. Hermoso, hermoso. De parte de versión callejera, Sandy Graff, Bebo Flow, Indy J. Yo, Eddie, que está ahí y no quiere salir por ustedes porque es coro de ustedes, ¿me entiendes? Yo no. Lo primero es para hablar de que, de este lado, estamos cansados ya de que ustedes, de que ustedes estén copiando las frases, las señas, todo lo que nosotros hacemos, ¿me entiendes? Eso no está. Sandy Graff, dime. Bebo Flow, se cambia y se sube, se baja, como tú quieras ponerlo, por eso es mío. Ya. Se te mete por el culo. Deja de tirar de foto así, que no fuiste tú que lo inventaste, ya no te fama ni que fuiste tú que. Entendi, es la ciencia. Tú no llegas, tú sabes que eso es para ti mismo. Eso es para ti. Otra cosa, yo sé que a ustedes les gustan las frases que nosotros decimos y los coros, las vainas de que mi niño y que lo que y todo. Los hashtag que nosotros lo inventamos, en Facebook, en Twitter, que dicen, eh, eh, rico y sensual, hola soy famoso, me siento porno. Mucho de risa, apreciando en tu culo. ¿Me entiendes? Un trozo de vaina, queso de uno, no de ustedes, va a irse mamacuevo. Ah, tu tado punto cero. Todas esas frases son de nosotros, versión callejera, dominican party, nosotros. Esto, mira, mi distintivo, eso no es tuyo para mío, eso es mío. Dejame copiarme, di. Polo, cuando usted tiene una foto así, con tres reloces, tres reloces, tres, cuatro, tres, eso es de Sandy. Tú dices, eso es honor a Sandy Graal, lo de la señ, honor al DJ, lo del mechón con la treta rarita, eso es ver con flow. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que estamos cansados de que ya ustedes, copiallín, pues le vamos a decir así, copiallín, no sonidita. Ni famositos, ni Lamberline, ni dañetado, esa gente, por favor. Dejen de publicarme, que por eso yo lo estoy bloqueando, boceando y cambiando el chat también. Si tú ves que no estamos conectados. Y sale que tiramos un chat. Y sale conectado, notificaciones, todo disparate. Tú tienes un chat bloqueado, ¿eh? Y deja de invitarme a Junte, que el diablo, que ahí es. Oye, oye, por favor. Y si yo me dijera ser un loco de un Junte, vamos a tener problemas. ¿Ves que lo que? Por favor. Deja tu vaina, mamacuevo, mamacuevo, hembra, mamacuevo, lo que sea. No eres tú mismo, mamacuevo. Entiendes? No me inviten a Junte, de parte mía. Desinfla. De parte mía, no me inviten a Junte, no me inviten a Junte, no me inviten a coro de esos de ustedes famositos, de Lamberline, de ustedes, que yo no me voy a tirar fotos con ninguno. ¿Cuánto estamos en ese? ¿Cuánto estamos en trabajo? No, ustedes que tienen fotos mías, fotos de ellos y fotos de toditos de aquí, de Versón Callejera. De parte mía, borrenla, porque ya estoy cansado. Estoy cansado, que ya dicen. Y andan diciendo que ustedes le mangan con uno, que tienen vaina con uno. Sí, sí. Y yo no veo nada de esos, ni uno tampoco, ¿entiendes? No veo nada. Ustedes pueden hacerlo cuando no estén dando cuartos, que ustedes están mangando sonido atento a uno, eh. Y para ser como nosotros, tienen que sobrarnos los huevosos. Sobrarnos los huevosos. Bueno, no, no, no. Y a bajarse aquí en este otro huevoos. Tienen que bajar el Zipen. Sí. Por los oyentes. Por favor, se los Junte. No metan a Versón Callejera en esos coros. Ni me inviten tampoco, ni a eventos de ustedes, sonidistas. Nada. Es más, no hay para llorar a ustedes, porque ustedes son sonidistas, va, ese mamá huevo. Y no hacemos coros con ustedes por eso mismo. Sí, son petejos. Son todos. Oye, que lo que es. Ya estoy cansado de ustedes, por favor. Sandy, Graf, vete mi seña, tome fotos, ustedes me ven así, dejen de copiarla. La de DJ, dejen de copiarla. La de Bebo Flow, dejen de copiarla. La de Joe Eddie. Pero me lo voy a poner de nuevo, para que tú te hablas. La de Joe Eddie es esa, Joe Eddie la pantera. ¿Ve que lo que es? Otra cosa. Está bien que uno invente bailar. Está bien que uno invente bailar. Él está ahí tirado, no quiere salir ni que porque coro de ustedes, Iván. Y no quiere hacerlo sentir mal. Entonces, la foto que uno se tira así. Habla de los trinitarios. Así. Así. ¿Hay trinitarios ahora? No, no, no. Por favor. No, niña. No, niña. No, niña. Tengo el sonido. Eso es mío, no es tuyo, buen mamá. Por decir que son de él, por decir que son trinitarios. Nosotros no somos nación, nosotros no somos iguales, nosotros somos mejores. Oye, no like para ti. Venga lo que. Eso es lo nuevo, no like para que se lo aprendan, ¿me entiendes? Y si quieren ser de versión callejera, tienen que... Contratarnos y mamarnos. Mucho. Mucho. Ay, pero. Mucho. Esto, nosotros somos artistas. Nosotros somos figuras. Nosotros somos... Versión callejera. Y Dominican Party, no es para el que da. Porque a nivel de eventos y de party, mejores que esto ustedes. Somos organizadores de eventos. Nosotros no hacemos juntos, hacemos party bacano. Y yo no quiero salir porque no quiero hacerlos sentir mal ustedes. No sé cuáles son. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No salen todos ustedes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Sandy Graal de este lado. A.K.A. Sandy Boy. Cosita, cosita para ustedes. Vem o flow de este lado. Si te gusta me dedico, búscalo en YouTube. Vem o flow involucrado. Que es lo que escucha. Compártelo y dale like. Y tengo que decir mi nombre. ¿Y sabes quién soy yo? No. Eso es por ustedes. Síganme en Facebook para yo no seguir ustedes entonces. ¿Me entiendes? Porque yo no... Yo no... No le hablo a nadie en Facebook. ¿Por qué? Porque me tienen cansado. Porque nada más hablan pila de porquería. Ya, para unos cinco minutos. Por ustedes que van a pasar a las puteles. Más huevos. Eso es por ustedes. Tengan un no like por ustedes. Y un singa sumay por ustedes. Ustedes que están tan difíciles. Ustedes que están difíciles. Ustedes que están difíciles. Ya, suelta la embala. Ya, abrió mejor, más hermoso que tú ustedes.